Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Gabriel Castro, soy parte del equipo que coordina la carrera de la licenciatura en comercialización de la Universidad de Congreso. Esta carrera la van a poder encontrar en la sede de Mendoza Capital, zona este de Mendoza y en la provincia de Córdoba. Seguramente te estás preguntando por qué tengo que estudiar comercialización en la Universidad de Congreso. Bueno, te voy a contar un poco de mi experiencia. Soy titular de las cátedras de dirección de ventas y política de productos en la carrera de comercialización y en la comercialización, también conocida como marketing, te ayuda a mejorar los procesos de ventas, de desarrollo de productos y servicios. Esto en lo particular me ayudó para poder crear el centro de estética de mi esposa, que estamos actualmente en este momento, porque pudimos identificar segmentos de mercado que estaban desatendidos. Esto es lo que te permite destacar y poder tener, en el caso de mi esposa, un proyecto independiente que le genera mucho más flujo de dinero que trabajar en relación de dependencia. Es una de las altas contiguas. También podés estudiar marketing en alguna organización y también podés destacar del mismo modo. Por eso espero que vengas a la Universidad, que traigas tu paquete de ideas, que te ayudemos a desarrollarte y te invitamos a estudiar en la Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Universidad de Congreso, tu puente al mundo.